La victoria de etapa se la van a jugar entre John Unzaga y Martín Farfán, dos corredores que van a luchar por esa victoria de etapa. Si ganara John Unzaga, les recordamos, sería la primera victoria española en la presente edición de la Vuelta Ciclista España. Por detrás del grupo de Delgado, que parece que ya no va a poder conectar con estos dos hombres, con John Unzaga y con Martín Farfán. Vamos a ver por qué se están acercando vertiginosamente. Ahí está Johan Bruyne, el corredor belga del equipo de la 11, que hoy está afianzando su posición dentro del equipo. Lo mismo que el suizo Alex Zule. Sensacional este joven corredor. Ahí están John Unzaga y Martín Farfán acercándose a los últimos metros de esta larga, larguísima jornada. La más larga de la Vuelta a España, 240 kilómetros. John Unzaga que lanza el sprint, que intenta sorprender a Martín Farfán. Lógicamente la victoria debe ser para el corredor de Yodio, el es mejor llegador que Martín Farfán. Victoria en efecto para John Unzaga. Segunda posición para Martín Farfán. A punto de llegar el grupo de Delgado. Cuando pasan ya 15 segundos prácticamente. Y lo interesante, ahí estaba ya la llegada del grupo de Delgado a 16 segundos. Y Ramón, últimos metros también para Montoya, con quien va Pello Ruiz Calestani. Y vemos también a Miguel Arroyo, los tres hombres que van a entrar ya en los últimos metros. Chávez y Rincón han pasado a 28 segundos. Ahora llega Montoya a 38 segundos. Nuevo líder, nuevo líder. Por tanto, en la clasificación vamos a ver por qué entre Bruinel y el grupo de Montoya ha habido 22 segundos. 22 segundos, por tanto se mantiene Jesús Montoya como líder. Continúan llegando nuevos hombres. Este es el grupo... ... ...